Está sobrepasando el argentino, veremos y otra vez Gandarilla, quien ayer se había quedado también con una prueba en la que estaba Alejandro, lo sobrepasa en los últimos metros pero fue una gran actuación de Maldonado estos 1500 metros Alejandro Maldonado entonces suma una medalla más Alejandro Maldonado es medalla de plata en estos Juegos para Panamericanos de Lima En los últimos 250 metros de esta final de 1554 Pedro Gandarilla de México incrementó el ritmo hasta quedarse la medalla de oro con 3 minutos 23 segundos y 26 centésimas Alejandro Maldonado de Argentina La Plata y Javier Rojas de Colombia La Presea de Bronce, muchas felicidades Muy ajustado el final, los 3 Los 3 atletas que llegan casi pegaditos a esta línea de llegada Saludos Ahí vemos el cierre de la competencia y cuando el mexicano comienza a rebasar a Maldonado Hablamos de Candarilla, uno de los animadores también de este De estos Juegos, Candarilla Maldonado entrando allí Fue una cuestión de centésimas porque todos entraron en 3.23 La centésima de 26 para Gardarilla, 38 para Maldonado, 44 para Rojas, el colombiano Medalla de plata entonces para Alejandro Maldonado, una más Sí, con Alejandro Maldonado, nuestra medalla de plata Ya llevamos dos bronces, una plata, un oro ¿Cuántas carreras, Alejandro? Impresionante La verdad que no lo puedo creer todavía, no es algo de mi asombro Creo que más allá de llevarme la medalla de plata Para mí fue un juego, un juego para peramericano Formidable Creo que no tengo palabras de agradecimiento A toda la gente que me ha acompañado A la gente de Mar del Plata A la familia Resuch Para vos, Gaby Para toda mi gente que me acompaña Para mi familia, para mi madre Para mi viejo de arriba que me está mirando, seguramente Así que bueno, una carrera muy peleada 42 años Volví el año pasado con 28 gritos de más ¿Qué más puedo decir? Agradecido a Beto Rodríguez Que ha confiado en mí Ha confiado en mi laburo Y eso está bueno, ¿no? A toda la gente de Senar A toda la gente que me acompaña Creo que esta medalla de plata Va para toda esa gente que me acompaña La verdad que hay un país que Estaba muy pendiente de toda esta carrera Estaba muy bueno Así que muy agradecido También es parte de lo que vos generás Recién lo hablábamos antes de salir al aire ¿Cómo hacés que se ponga el estadio? Y nosotros que te conocemos Cuando vos estás corriendo ¿Qué tenés? Es impresionante Me parece que la simpleza Creo que Uno es simple Uno Tiene esa cosa que es inexplicable Así que Es una química muy Muy linda Que tengo con la gente En Perú me siento como en casa también Así que La verdad que Pasa eso Hoy el estadio explotó La gente explotó Se escuchaba Argentina Impresionante, ¿no? Así que Está muy bueno Chicos, los está escuchando Alejandro Maldonado Ganador de cuántas medallas ya? Como cuatro En esto para Panamericana Hola Alejandro Fabricio Te saluda Felicitaciones Nuevamente No paramos de Felicitarte Y quería preguntarte ¿Cómo fue pasar De pruebas Un poco más explosivas De pruebas La más larga De los 5.000 metros Ahora esta de los 1.500 Y siempre, siempre Metiéndote en el podio Yo creo que El secreto de todo esto Que es la garantía Es el entrenamiento El día al día La confianza La 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 fortaleza interior Que uno tiene Eso te lleva A decir Bueno Hoy corrí una prueba Mañana tengo otra Creo que La recuperación física También fue muy buena Este La verdad que quiero Felicitar Al cuerpo médico Que tenemos Que lo ha puesto El Comité Paralímpico La verdad que Argentina En atletismo Ha hecho historia Creo que Que también Hemos superado Las medallas En cuanto a Toronto Así que la verdad Es digno de admirar De todo el trabajo Que hace Que ha hecho Todo este equipo De gente Todos los atletas Así que Y en lo personal Como te decía Creo que El secreto De la recuperación Y pensar Que es lo que va a pasar Mañana Entonces Y aparte Tenía hambre Tengo hambre Tenía mucha hambre De gloria Vengo con eso Todos venimos A buscar la medalla Así que Creo que Objetivo cumplido ¿No? Alejandro ¿Qué tal? Buenas tardes Mariana te saluda Felicitaciones Antes que nada Porque bueno Fue una actuación Brillante La de tu parte En estos Juegos Para Panamericanos Y bueno Recién volvías A mencionar La palabra hambre En la primera entrevista Que hicimos Los primeros días De competencia Hablabas del hambre Imagino que habrás Saciado un poco Ese hambre Pero consultarte A tu edad Con tu trayectoria Con tu experiencia Cómo es el trabajo Y cómo Cómo se sucede Día a día Para poder lograr Mantener ese hambre Que vos decías Y poder también Trasladarlo a las pistas Y también en la enseñanza A los chicos más jóvenes Que recién van comenzando Que vimos que en esta Delegación argentina Hay muchos Mirá Te voy a decir Dos cosas Muy importantes Correr en silla de ruedas Lo siento Es mi pasión Cuando me siento Arriba en la silla de ruedas Yo siempre digo Si tengo que competir Con mi mamá Y pasarla por arriba Lo voy a hacer Porque soy atleta Soy competidor Ignato En mis 42 años Creo que El entrenamiento Que tengo Es muy bueno Este No lo voy a decir Porque sería Ventilar el secreto Pero Se entrena todos los días Doble turno Con gimnasio Este Y Siempre con el objetivo A cumplir Como le decía recién Acá la señorita Nosotros Volví el año pasado Con 30 kilos Casi 30 kilos 28 kilos creo Y Y de reactivar Todo El año pasado Tuve en Barranquilla A estos atletas Los veía de atrás De muy atrás Y Beto me decía Ale es un año de adaptación Este Vamos a andar muy bien En los parápar americanos Así que Creo que Que Beto Ha sido de palabra Cumplido con su trabajo Y yo Que soy Un atleta más De grupo Porque eso Me considero Un atleta más Este Creo que He dado todo lo mejor Para No solamente por mí Sino por todo el grupo Y para que el deporte Paralímpico Se siga multiplicando ¿Verdad? La última Desde el estudio Y después Cierra Sofía Llegó el momento De disfrutar De lo que queda De los juegos Y después Continuar Porque tenés Unos jóvenes 42 años Sí Se viene escuchando El veterano Alejandro Maldonado Ahora me acaba De decir sutilmente Tu joven 42 Quedaste muy bien Sí Tenemos un calendario Bastante importante Ahora El objetivo Era Lima Pero Este Ahora pensar De acá en adelante En los Paralímpicos De Tokio 2020 Que Ese es el sueño Creo que Es el sueño De toda atleta Y como tengo Mucho hambre No me cabe La menor duda Que voy a estar En Tokio Alejandro Eso te lo puedo asegurar Lo digo hoy Hoy en vivo Voy a estar en Tokio Si Dios quiere Alejandro Igual Te queremos Seguir viendo Compitiendo Porque la verdad Que sos un ejemplo Para todos los chicos Del atletismo Y también para Los atletas argentinos Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Llegaron Juegos Paralímpicos Lleva muchísimos años Tiene que haber Una linda Educación deportiva Yo sé que Hay muchos chicos Todos los chicos Que vienen acá Al cenar A concentrar Una vez por mes Creo que El cuerpo técnico Lo va llevando Por buen camino Entonces creo que A futuro Va a haber Un gran semillero Bueno Ya lo vieron Ustedes ahora Hace poco Gabriel Sosa Muchísimos atletas Que han estado Compitiendo Así que la verdad Que se viene Un lindo semillero Y después Y después de Tokio 2020 Si vaya No vaya Yo creo que Va a llegar La hora De colgar Los guantes Ese es Mi 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 objetivo Tokio Y ya después Ve las carreras Detrás de la pista Así que Vamos a ver Lo que pasa Bueno Desde nuestra parte Desde acá De lo que te recibimos En la pista O al costado De la pista Te felicitamos Es la cuarta nota Que te hacemos Dos bronces Una plata Un oro Y yo creo que Todo Y creo que El balance Porque es momento De hacer balance Ya en estos juegos Para Panamericanos Sobre todo Para vos que terminás Es felicitarte Porque sos el hambre En persona Por eso también Generás lo que generás Cuando estás en la pista Corriendo Porque se nota la sangre Se nota las ganas Y el hambre De victoria Así que Felicitaciones Muchísimas gracias Se nota que Me lo sigue De corazón Un gran saludo A toda la gente Que me acompaña Un gran saludo A la gente De Toyota Argentina Que ha hecho Que yo hoy Estoy acá La presentación Un gran saludo A todos mis compañeros Que están allá Para abrazarme Un gran saludo Un saludo a la familia De Rexuch Chau chau Ahí está chicos Ahí pasa uno de nuestros Atletas más importantes En estos juegos Para Panamericanos Que nos dio Cuatro medallas Y sobre todo Por la actitud Que demostró Durante todos estos Para Panamericanos